Estamos en casa del maestro Alberto Fernández Mindiola, una de las glorias vivas de nuestra música tropical y vallenata colombiana, este señor pues tiene una trayectoria muy larga que sería imposible resumirla en pocos minutos, en fin, maestro yo lo he entrevistado a usted varias veces, pero le propongo que hablemos de cosas que nunca hemos hablado, de algunos números que usted haya grabado y que de pronto pues todo el mundo lo conoce a usted como el famoso que olvidé, que usted lo grabó aquí en Bogotá, Usted se acuerda, eso fue en el año 53, no? 27 de diciembre del 53, con el maestro, con la sonora Curro, usted nunca tocó con la sonora Curro, no? No, no, porque esa era la orquesta de Don Américo, para la grabación, pero digo, esa orquesta nunca existió, ese fue un nombre que le puso Curro Fuentes, José María que los músicos todos eran de la orquesta de Don Américo, eso fue Peñalosa que hizo un veintú y grabaron eso acá, eso fue en qué emisora que grabaron eso, maestro? Eso lo grabamos en esa época, eso fue un 27 de diciembre, recuerdo yo, eso lo grabamos en la emisora Nuevo Mundo o El Caracol, que quedaba en la calle 12, entre carrera sexta y séptima, al pie de unos teatros que le decían en el Metropulga, que entraba usted vestido y se dio en cuero. Ah, eso no es Metropolitano, no, 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 eso no, Metropulga. La dirección Metropulga, exacto. Bueno, el director técnico era Enrique París, sí, sí, entonces usted grabó eso, Peñalosa le enseñó esa canción ahí mismo en la grabación. En la misma grabación, ¿por qué se la aprendió? Porque Tito Cortés le iba a grabar, porque como te dije antes, Tito Cortés tenía un tema que se llamaba Noche Estumaqueña, pero el respaldo era un tema que yo creo que se llama El Hombre Marinero, no sé, le voy a casar, porque al salpar del barco lo pueden engañar. Bueno, maestro, venga, vamos a hablar algo, confiáseme, pues yo le voy a hacer una pregunta y usted me dice la verdad. Cuando usted estuvo en Barranquilla, usted cantaba la música, digamos, de la provincia de Escalona, paseo, vallenato, merengue, ¿cierto? Sí, sí, pero la pregunta que uno se hace es, bueno, a usted se le apareció la Virgen con Te Olvidé aquí, si usted no, usted nunca había grabado un garabato, ¿usted de quién tenía referencia para cantar un porro, una cumbia? ¿Usted escuchaba o usted tuvo influencias de quién? No, pues yo grabé una vez con Clímaco Sarmiento. Ah, eso no lo sabíamos. Clímaco Sarmiento, él vivió en Cartagena, papá de Michi Sarmiento. ¿Usted habló con él? La Negra Carne. Ah, la Negra Carne. La Negra Carne se la pasa caminando, no es que llegue la relación y termina el corralito. Y ya van a buscarle esos negros, un pildonero, sepa' verás a él, que hacia el día no lo sabéis, pues. Maestro Alberto, cuéntenos, usted tuvo la oportunidad de grabar o conocer al maestro Clímaco Sarmiento, en Cartagena, ¿fue eso? Sí, gobernador, en Cartagena. ¿Y usted grabó con él? Grabé con él, grabé con Manchu Quibel. Ese era Montpocino, yo lo entrevisté, él tocaba clarinete y le hacía los arreglos a Guillermo Buitrago. Bueno, usted me comentó que había grabado un paseo, un forro, La Negra Carne. Bueno, eso dicen que es del piñón Magdalena. Yo se lo escuché a este cantante que estuvo con nosotros, el que murió hace poco en el Valle del Parra, García, Pedro García, él cantó esa obra. ¿De quién es esa pieza, maestro? Bueno, eso tiene varias versiones. ¿Pero usted la grabó? Sí, grabé como de Clímaco Sarmiento. Pero eso usted grabó después de haber grabado Te Olvidé. Sí, después de que... Ah, pero por eso le digo, si usted grabó por primera vez música tropical, fue aquí en Bogotá con Peñalosa, ¿fue así? Con Peñalosa. ¿Usted no había grabado ni porro ni cumbia antes de Te Olvidé? No, maestro. Eso fue el mismo día que grabé Te Olvidé. Ah, sí. Usted grabó con Don Américo en el 53. El mismo día que grabé Te Olvidé, grabé El Gereguera. ¿Con la orquesta de Don Américo? Con la orquesta de Don Américo. Ahí está, ahí tengo el celular. Pero la pregunta es, a usted, pero si usted lo conocía, ¿era con bobea y con porro? Con música discalda, sí. Sí. ¿Y entonces quién no descubrió que usted era porrero o de garabato? También era con Almundo Arias. Pero eso fue después, maestro. Sí. Porque el primer número que usted se... O sea, ¿podríamos decir que fue algo que le llegó así fortuita? La Negra Carmen fue con... Bueno, vamos a... Maestro, ¿qué tal si por aquí, por sí, vemos? La Negra Carmen, ¿se acuerdan? La Negra Carmen se la pasa caminando, sigue por fundación y termina en corralismo. Ella va en busca de esos negros piñoneros, José Pablo y Rafael, que ese día no los ha visto. Ella va en busca de esos negros piñoneros, José Pablo y Rafael, que ese día no los ha visto. La Negra Carmen viene de la montaña. Viene en busca de los piñoneros. A la Negra Carmen viene de la montaña. Viene en busca de los piñoneros. A esa negra le gustan mucho los porros, rumba a merengues y gaitas y la llaman la Negra Carmen. La Negra Carmen, ella no gusta de blanco, le gustan los morenitos porque son negros picantes. La Negra Carmen, ella no gusta de blanco, le gustan los morenitos porque son negros picantes. La Negra Carmen viene de la montaña. Viene en busca de los piñoneros. La Negra Carmen viene de la montaña. Viene en busca de los piñoneros. La Negra Carmen viene de la montaña. Entonces usted grabó con clima, con sarmiento. Pero eso tuvo que ser que la seño 60 o... ¿Dónde grabaron? ¿Se acuerdan? En Carlasena. En Disco Fuentes. Muy bien. Bueno, usted grabó con el mundo arias. ¿Dónde me di? ¿Qué número grabó? Lo había en Medellín y lo había en Barranquilla. ¿Con el mundo arias? Con el mundo arias. Ah, yo pensé que el mundo era solo de Medellín. Pero en Barranquilla yo nunca había... El mundo arias, nunca. ¿Ya se va a amar y era un abuelo? ¿Ya se va a amar y era un abuelo? ¿Ya se va a amar y era un abuelo? Bueno, pues... Maitro Alberto, recuérdenos su estaría aquí con el trío de Bobea y Subvallenatos. Cuando ustedes vinieron en los años 50, ¿en qué sitio tocaban aquí en Bogotá? Recuerdenos, dos, tres, por ahí. Cantábamos en la Flamérica, en la 80 con séptima. Cantábamos en el Club de la Fuerza Aérea, en la 63 con la tercera. En el 64 con cuarta, con tercera, sí. Ahí tocaba. Ahí en el GOM Club. Ah, el GOM Club. Que quedaba en la calle... En la calle 16, entre séptima y octava. Sí. Iba mucho el señor Luis Ilegui y el doctor Rafael Burtanés Terbelay, que fue presidente. Sí, sí, sí. En el Club Militar, en la casa del doctor Mariano Optina Pérez, le cantamos mucho. En el Club Militar duramos mucho tiempo también cantando allá. Con el trío de Bobea, ¿no? Con el trío y después con los auténticos vallenatos, como se fue para la Argentina. Lo hacía en muchas partes. Era el único trío especial de música que había acá. Sí, eran tres, ¿no? Entonces usted cantaba y tocaba la huacharaca. Sí, señor. Bobea, ¿qué guitarra hacía? ¿De qué guitarra hacía la melodía? De Fontanilla, la guitarra. La acompañante. Bueno, yo me imagino de tantas presentaciones, parrandas, bueno, usted hizo muchas amistades con políticos, con personajes, ¿cierto? Eso en la vida musical se ve de todo, ¿no? Sí, sí. Ustedes ganaron también buena platica. Ya lo que pasó, pasó. Ustedes se embolsillaban y se un centavo. Cantábamos al doctor Turbay. Ah, al presidente. ¿Cuándo estaba ya presidente? Al doctor Gaitán. Al doctor Gaitán, pero el doctor Gaitán fue del 47, 48. ¿A dónde cantábamos? Aquí en Bogotá. Y estaba en el Hotel Granada, en esa época, ¿no? El Hotel Granada, era el sitio más especial que había para todos los grandes. Sí. Al doctor Mariano Pina Pérez, al doctor Belisario Betancur, al doctor Turbay, al doctor Lleras Camargo, al doctor Lleras Restrepo, el doctor Lleras Restrepo fue el que nos mandó a México. Íbamos treinta y treinta y pico de colombianos. A las Olimpiadas. Fuimos, estuvimos en México y conocimos todo México. En un avión de la Fuerza Aérea, el patrocinado fue el doctor Lleras Restrepo. Era presidente en esa época. Bueno amigos, como se dan cuenta, pues es muy largo el historial. Maestro Alberto, usted grabó un paseo, autoría del maestro Julio Erazo, famoso El Caballo Pechichón. ¿Usted con quién lo grabó? Con el trío, como lo vean, eso fue Llenante. Ok. ¿Eso lo grabaron en Argentina o aquí en Colombia? En el Real Parálico Fuentes. ¿Aquí? En Colombia, sí, sí. Entonces vamos a hacer un recorderizo. Tengo un caballo que lo llaman Pechichón. ¡Uy! Con el recorro son distinta a la montaña, la independencia fecha de hoy y el playón. Cuando los montos se emocionan las muchachas. ¡Cuidado! Con el caballo Pechichón. ¿Por qué? ¿Por qué te roba el corazón? Cuidado! Con el caballo duerman. ¿Por qué? ¿Por qué te puede acariciar? Con el caballo duro cuando otro jinete. ¿Por qué? Por eso yo lo tengo acostumbrado. Lo mismo pasa cuando tengo una muchacha. Que no me gusta que tenga otro enamorado. Cuidado! Con el caballo Pechichón. ¿Por qué? ¿Por qué te roba el corazón? Cuidado! Con el caballo Pechichón. ¿Por qué? ¿Por qué te roba el corazón? Un garazo cuevas, yo los tenga en su tierra, en su reino. ¿Por qué? Gracias.